Con nosotros siempre, con la música, familia, musical, saludos para todas las chiquillas Cuidadito por ahí, para todas las gente linda que te acompañen, bienvenidos todos Ahorita estaremos con la gente linda de Río Blanco y también para el 15 Estaremos con la gente linda de Cero Comatz, el 16 tenemos la de Pericón Choquerón Para todos amigos Tamarillo Tamarillo para las boquinas que no se dan el sentimiento Si un poquina se divide, un dedo, 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 un dedo ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, baby! ¡A la mierda, baby! ¡Vaya, 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 baby!